Canco Canco, oye me chanco, para ti te rico esta canción, la canto de monte adentro, con todos los hierros, a ver si tu me darás un bendito Canco de monte adentro, con todos los hierros, a ver si tu me darás un bendito Canco de monte adentro, con todos los hierros, a ver si tu me darás un bendito Canco, Canco, el lube lube chanco Canco, Canco, el lube lube chanco Canco, Canco, el lube lube chanco Son setenta y siete tallas, en un solo cinturón Yango, yango, el uve, uve, yango El uve, uve, da coso, el uve, uve, mi chanco, mi chanco Yango, yango, el uve, uve, yango Que me prometiste una romita, y me trajiste guaguantó Yango, yango, el uve, uve, yango Yango, 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 yango Ayúdame por ti No tenga miedo caballero, yango, yo le huya la candela Yango, yango, uve, yango, yango Ayúdame por ti Pedora, yango, yango, yango Yango, 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 yango Vengo ayer, no tengo a qué Yo bailo la rumba en un solo pie Yo soy tu caballo, móndate El Rubén Rubén Chancó El Rubén Rubén Chancó Chancó, Chancó El Rubén Rubén Chancó Chancó, Chancó El Rubén Rubén Chancó Veamos de agua